Hola, soy Vivian Matias, y hoy hablaremos sobre la prediabetes. ¿Qué es y qué puede hacer usted al respecto? En primer lugar, queremos saber qué es lo que ya sabe sobre la prediabetes. Para esto, comenzaremos con un cuestionario breve. ¿Realidad o ficción? La prediabetes no suele causar síntomas. ¿Realidad o ficción? Se calcula que 86 millones de estadounidenses tienen prediabetes. Eso equivale a más de uno de cada tres adultos. Esto también es realidad. ¿Realidad o ficción? La prediabetes no es un diagnóstico concreto. El médico piensa que es probable que tenga diabetes. Esto es ficción. ¿Realidad o ficción? Una vez que se le ha diagnosticado prediabetes, no hay nada que pueda hacer para evitar o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Esto es ficción. ¿Realidad o ficción? Para tratar la prediabetes, la mayoría de las personas deben modificar drásticamente sus hábitos. Esto también es ficción. El propósito de esta clase es ayudarle a que comience a prevenir la diabetes. Por lo tanto, después de finalizarla, queremos que piense en hacer seguimiento a través de una o más de estas opciones. Ya sea el seguimiento con su proveedor de atención médica, la orientación nutricional con su dietista certificado, o la inscripción en un programa de prevención de la diabetes como The Way to Health u otro programa comunitario. En este video, se abordarán varias preguntas sobre la diabetes. ¿Qué son la prediabetes y la diabetes tipo 2? ¿Por qué es tan preocupante la diabetes? ¿Qué riesgo tiene de contraer diabetes? ¿Qué puede hacer para evitar la diabetes? ¿Qué está dispuesto a hacer para comenzar? ¿Y cuál es su siguiente paso? En primer lugar, ¿qué son la prediabetes y la diabetes tipo 2? La diabetes es una enfermedad crónica o de por vida que puede causarle problemas en todo el organismo. Las personas con diabetes tienen niveles más elevados de azúcar en el torrente sanguíneo. Básicamente, hay cuatro tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 suele comenzar en la infancia. La diabetes tipo 2 es la que deriva de prediabetes. La diabetes latente autoinmunitaria del adulto. La diabetes gestacional. La prediabetes significa que los niveles de azúcar en la sangre están un poco elevados, pero no lo suficiente como para que le diagnostiquen diabetes. Un dato interesante sobre la diabetes es que 86 millones de estadounidenses tienen prediabetes. Eso equivale a más de uno de cada tres adultos en los Estados Unidos. La mitad de los estadounidenses mayores de 65 años tienen prediabetes. De las personas que tienen diabetes, solo el 10% sabe que tiene prediabetes. Las personas que tienen prediabetes realmente corren un riesgo mayor de tener diabetes tipo 2. De hecho, aproximadamente el 25% de las personas que tienen prediabetes tendrán diabetes tipo 2 en un plazo de 5 años, a menos que bajen de peso y hagan actividad física. Además, usted tiene un riesgo mayor de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular u otro problema cardiovascular, o de tener otros problemas graves de salud como hipertensión arterial o enfermedades renales. Para comprender la prediabetes y la diabetes, primero tiene que entender cómo funcionan las cosas normalmente. En una persona que no tiene diabetes, los alimentos que come se descomponen para obtener glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que el organismo utiliza para obtener energía. La glucosa de los alimentos se absorbe en el torrente sanguíneo. A medida que se absorbe más azúcar, empieza a aumentar la cantidad en el torrente sanguíneo. A medida que el nivel de azúcar en la sangre aumenta, se envía una señal a un órgano del cuerpo, el páncreas, para que libere insulina. La insulina actúa como una llave que abre la puerta de ingreso a la célula. El azúcar sale del torrente sanguíneo e ingresa a las células, para que éstas puedan usarlas para obtener energía. La mayor parte del tiempo, el azúcar se utiliza de inmediato, pero parte de ésta se almacena en el hígado y en los músculos para ser utilizada más tarde. En una persona con diabetes tipo 2, las células no son capaces de procesar correctamente la glucosa. El azúcar en la sangre sigue aumentando al ingerir alimentos con carbohidratos y el organismo sigue liberando insulina. Pero la insulina no es capaz de cumplir su función correctamente porque las células se vuelven resistentes a ella. La insulina no puede abrir la puerta, de modo que el azúcar y la insulina empiezan a acumularse en el torrente sanguíneo, dado que no logran ingresar a las células. El páncreas tiene que seguir produciendo más insulina para mantener el azúcar baja en la sangre y, con el tiempo, no puede seguir produciendo una cantidad adicional de insulina. Por lo tanto, siguen aumentando los niveles de azúcar en la sangre. El nivel de glucosa en la sangre aumenta y disminuye a lo largo del día. Cuando el nivel de azúcar en la sangre aumenta después de una comida, el páncreas libera insulina. Entre las comidas o cuando el nivel de azúcar en la sangre es bajo, el hígado libera glucosa. En las personas que no tienen diabetes, los niveles de azúcar en la sangre aumentan y disminuyen, pero se mantienen dentro de los límites normales. Sin embargo, en una persona que tiene diabetes, estos valores aumentan y disminuyen, pero suelen elevarse y bajar mucho más. Y esto puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios con el tiempo. Hay muchas formas diferentes de diagnosticar la diabetes y la prediabetes. Las tres pruebas principales son Glucemia en ayunas, Hemoglobina A1c y Prueba oral de tolerancia a la glucosa. Para la glucosa plasmática o glucemia en ayunas, debe ayunar durante por lo menos ocho horas antes de la prueba. Esta prueba se realiza en un laboratorio. Se considera que tiene diabetes si la glucemia en ayunas está por encima de 126. En la prediabetes, el nivel de azúcar en la sangre está entre 100 y 235, y el normal está por debajo de 100. La hemoglobina A1c también es un análisis de sangre, pero determina el nivel promedio de azúcar en la sangre durante los últimos tres meses. Para hacerlo, se mide la cantidad de glucosa que hay en los glóbulos rojos. Los niveles elevados de glucosa en la sangre significan que habrá una cantidad mayor de glucosa unida a los glóbulos rojos. Hay diabetes cuando el valor de la hemoglobina A1c es de 6.5% o superior. Hay prediabetes cuando el valor de la hemoglobina A1c está entre el 5.7% y el 6.4%, y el valor de la hemoglobina normal está por debajo del 5.7. La última prueba que se puede utilizar para diagnosticar la diabetes es la oral de tolerancia a la glucosa. Se trata de una prueba oral de tolerancia a la glucosa que dura dos horas. Debe beber 75 gramos de glucosa y luego, dos horas más tarde, se controla el nivel de azúcar en la sangre. Hay diabetes cuando el nivel de azúcar en la sangre es superior a 200. Hay prediabetes cuando el nivel de azúcar en la sangre está entre 140 y 199, y el nivel normal de azúcar en la sangre es inferior a 140. Cuando no se controlan los niveles de azúcar en la sangre, pueden surgir muchos problemas. Con el tiempo, este daño puede causar enfermedades cardíacas y accidente cerebrovascular, enfermedades renales, neuropatías, enfermedades oculares, problemas en los pies y las piernas, problemas sexuales, problemas estomacales e intestinales, o problemas de piel, dientes y encías. Las personas con diabetes y prediabetes tienen un riesgo más alto de contraer enfermedades cardíacas. Por eso, muchas personas que tienen diabetes también tienen hipertensión, colesterol alto y triglicéridos elevados. Si bien cada una de estas afecciones por sí misma puede dañar el corazón, cuando se tienen las tres, hay más probabilidades de que el daño se produzca más pronto que tarde. Hablemos. ¿Qué le preocupa acerca de tener diabetes?